Menta granizada Finta con prostitutas No me queme Menta Menta granizada Deparate porque la vas a pasar mal Menta Menta granizada Puedes cambiar de canal No te vamos a extrañar Total me escucha mamá Estoy en la tele, ma Que me enseñe a caminar Iba en calabra social Menta Menta granizada Menta Menta granizada Finta con prostitutas No me queme Menta Menta granizada Deparate porque la vas a pasar mal Menta Menta granizada No hay plata Menta Menta granizada Menta Menta granizada Finta con prostitutas No me queme Menta Menta granizada Deparate porque la vas a pasar mal Menta 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 granizada 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 Menta agronizada Menta agronizada Menta agronizada Cintas con prostitutas No me toques Menta Menta agronizada Preparate porque la vas a pasar mal Menta Menta agronizada No hay plata Menta Menta agronizada Menta agronizada Menta agronizada Cintas con prostitutas No me toques Menta Menta agronizada Preparate porque la vas a pasar mal Menta Menta agronizada Menta agronizada Menta agronizada Cintas con prostitutas Puedes cambiar de canal No te vamos a extrañar Total me escucha Mamá Que me enseñe a caminar Y bancalabra social Menta Menta granizada Menta Menta granizada Menta granizada Deparate porque la vas a pasar mal Menta Menta granizada No hay plata Menta Menta granizada Menta Menta granizada Cinta con prostitutas No me enredes Menta 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 granizada Deparate porque la vas a pasar mal Menta 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 granizada Menta granizada Bienvenidos amigos Bienvenidos como todos los días A Menta granizada Bienvenidos a Matías Bienvenidos a Pastora Jenny como todos los días Bienvenidos a todos que dicen como Colo Colo Una y media tarde No puedo entender como te estás clavando ese alfajor que es como la muerte Que si fuera nuestro PNT diríamos que sería el mejor pero como no es vamos a decir que es el peor Todos sabemos cual es el baratonga A mi me gusta el que es relleno de fruta Ese va Ese me gusta A muerte A muerte Y encima ahora lo hicieron doble Se la jugaron Se la jugaron Está buenísimo Está buenísimo El tema que este es mi favorito El blanco Hay un plano Hay un plano que me mata En realidad todos Ese también Dos por quinientos El plano ese Mirá Al micrófono Al micrófono Es que no puedo mostrarlo Si no Estoy pelado Mirá Uy no es verdad Uy no 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 Ahí tenés la pileta de Flavio No no es tremendo Miren la imagen lo que están escuchando Tiene la pileta de Flavio Mendoza del Aquadance Y mi pelo está muy raro Y ahí está Flavio Está muy raro mi pelo Mirá como nada Flavio Mendoza Mirá como nada Está buena la imagen Está chévere Sí Colo dice ¿Qué pasó con Okiato? Preguntan en el chat ¿Te pelaste con Okiato? Sí ¿Por qué? ¿Te agarraste a Peña? Ponen en el chat ¿Qué pasó con Colo y lo que te va a ver la Patricia? Te mandó a laburar acá boludo No soy Flavio Mendoza chicos No No soy Flavio Mendoza No facha No me gusta que me pongan eso Excelente No soy Flavio Mendoza No tienes aire No tengo un aire Muy bueno Muy bueno Sí El domingo estuve en la Peña de Morphe Sí, me encanta Siddhartha A ver, vamos a comenzar el programa porque eso es todo Vos lo conocés a Flavio, ¿no? ¿Esto qué es? De Frozen Ah, la Fuerza del Agua de Frozen La Fuerza del Agua de Frozen La Fuerza del Agua No, ¿de Flavio es? La canción es de Flavio ¿Canta Flavio? ¿Sabés que este es del último de Flavio? No se escucha ¿De extravaganza? A ver si hay una pesera con el mic así escuchamos bien lo que dice De extravaganza es ¿Es la última extravaganza? Ok Extravaganza Colo, decime, ¿tiene que ver con tu adicción esos alfajores? ¿Sos de esos tipos que... Ah, sí, sí, bueno ¿Un impas para vos es eso? Mirá, hay gente que canaliza la ansiedad con el pucho Hay gente que canaliza la ansiedad moviendo la pata, la pierna, ¿viste? Sí, obvio Que se juega mucho así Yo me compro alfajorcito cuando estoy ansioso Mirá Muy bien ¿Me compro alfajorcito? Ah, tampoco me recomiendo No, no, pero ¿qué hacen para canalizar la ansiedad? ¿Yo fumo un puchito o...? Es una forma como de tranquilidad Yo soy de fumar ¿Vos qué hacés? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué es esto? No, estaba acomodando la mesa ¿Pero qué haces vos para canalizar la ansiedad? Para analizar la energía Yo digo que no hay otra técnica, ¿no? No No como Manuelita No, chicos No, no como Manuelita, chicos No, eh... Bueno, ayer por ejemplo me fui a jugar al fútbol Bueno, estoy cansado ¿Estoy como estresado o deporte? Yo empecé a entrenar también para canalizar un poco Porque si no me voy a volver loca Así que entreno a la mañana Y también yo pinto mucho de chica Y me di cuenta que dejé de hacerlo ¿Con crayones? No, no, con acrílico Mirá que bien Me gusta dibujar y pintar Te juro, boludo Y lo re dejé de hacer Y ahora... ¿No me hace ese programa? ¿Y recién ahora contás que pintás? No, porque no lo hacía hace mucho Tipo, cuando era chica capaz me compraba Tipo, los acrílicos, qué sé yo Y estaba toda la madrugada pintando Me di cuenta que lo dejé de hacer Así que ayer arranqué de nuevo... Mostrame lo que estás pintando ayer No le saqué foto Mostrame alguna foto, algo que hayas pintado No, no tengo, no tengo Sí, que tenés Pará, ¿podemos hacer algo? Propongo, antes de que termine esta semana ¿Podemos traer un coso y que haga una pintura en vivo Mientras vamos desarrollando el programa? Pero va... Es peragular Bueno, pero hace algo que lo pueda resolver En una hora y media No me hagas la maja vestida de... La cara de nosotros cuatro Claro, la menina de Velázquez No, te estoy pidiendo Te estoy pidiendo que me... De repente era Monette, viste En una hora y media ha sido una hora de arte No puedo, dice No le pedí la última cena Con las dos manos, y un pan no No, no, con una, con una Con la izquierda Sí Vos, Colo, me dijiste que te comes... Hoy conocí a tu padre Ah, ¿sí? Hoy conocí a tu viejo Es colorado también Perfume Es colorado también Lucho agarra y se va metiendo tipo en tu vida Primero va con tus amigos Le pregunta qué onda el colo Después va por tu padre ¿Pero tú te fuiste un amigo hace un rato? ¿Era por mi viejo? Sí, estoy... Si te lo conoces a mi vieja, está todo bien Hoy pasa un señor, facha, saco, camisa, perfume Y saco... No el saco... Viste que hay dos tipos de ambos Está el ambo que compras en la calle Lavalle Y está el ambo de tu sastre Que te lo hace a medida que te das cuenta Que tiene como la... Es perfecto para tu cuerpo, ¿viste? Sí, porque te lo hace justamente a medida el sastre Y está el traje de sastre, tu viejo A medida, perfecto ¿El traje era un desastre o era traje de sastre? No, no, traje de sastre Barras ¿De sastre? ¿Los dieron un rato o qué? No, no, nada Ah, ¿se saludaron? Nos saludamos nomás Me dijeron el padre del cole y un placer Le dijiste que tenés el pelo tenido y todo ¿Cómo? El pelo, el look tú Pará, ¿tu viejo es colorado también? Pero no es pregunta de... No, es... Quiero saber cómo es eso Es pregunta discriminatoria No, porque a veces... Es un tema para nosotros Para mí me suena mal Te quiero meter con mi familia también Porque no se los del culo Pará, pará El color... No, chicos Y ahora te metes con mi familia Ahí es lo que te queda, Rodri, dejá Evito que nacen niños colorados de padres que no tienen el pelo colorado Uno de los dos es colorado, pero mi abuela... ¿Ves? Mi abuela sí Y te voy a dar más información ¿Y los pelos del culo los tenés colorados? O sea, es degradé Ahí va ¿Cómo degradé? O sea, llega colorado, adelante va colorado Claro, cuanto más adentro se va metiendo, se va oscureciendo Tiene que ver con la luz ¿Para, está chequeado eso? ¿Tiene que ver con la luz de verdad? Sí, boludo, obvio Sí, sí, claro Fíjate, cuando vas a la playa, el verano, quedás un poco más rubión Sí, sí, tiene que ver con la luz real Bueno, no importa Los colorados somos el 1% de la población mundial, ¿lo sabías? Tienes que traer esa info Estamos concentrados principalmente en Escocia e Irlanda Tiene que ver más con la cultura anglosajona Pero, para lo hereditario, de seguir siendo, digamos, de esta tez O de esta pigmentación Es hasta segunda generación Tu abuela o tu bisabuela Si tuviste un colorado más arriba y se perdió, ya es muy difícil O sea que vos, tus nietos, podrían ser colorados No, no, al ser yo, ya tengo chances muchas para abajo ¿Pero se saltea una generación y colorado? Se puede saltear hasta dos Ok Si ya se salteó más de 13, ya está, te fuiste a otro lado Se te fue la... Es como el morocho es predominante siempre Sí, claro El rubio por sobre colorado es predominante el rubio Ok Contrario a lo que se piensa ¿Qué otro dato tenés sobre colorados? Bueno, mi viejo ninguno es colorado Y yo salí colorada ¿Cómo? Y si vos te teñís, Mar Si vos estás teñida, Mar Ese es tu color de pelada Que sos mufa Facha está mostrando algo que dice que tiene colorado A ver, ¿qué tenés colorado, Facha? Está bravo, tu bis, pero tiene algo muy importante Que nosotros somos muy discriminados por la cuestión de la mala suerte Pará, tu bis, vos sos pelado ¿Vos sos colorado, en realidad? El tu bis es pelado No, no soy colorado Pero trae mala suerte, está chequeado Sí, está recontra el chequeado Y por algo se toca en el huevo izquierdo La teta izquierda cuando nos ve Pará, chico, eso Dos cosas quiero Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo, no No, no, hablemos de dos cosas en serio Por un lado Me llama la atención Acabo de pensar en Darwin En la evolución de la especie Dentro de no mucho No va a haber colorados en el mundo ¿Cómo? Porque va predominando siempre No, depende El alelo Depende cómo se mezcle Porque en Irlanda y en Escocia Es la, digamos El pigmento predominante Pero no estoy hablando de ahora Estoy hablando dentro de mil años Ya no va a haber colorados Depende si se mezclan o no Depende Por ahí solo en Escocia Pero digo, los que están por Sudamérica Van a ir, cada vez va a haber menos colorados Y ponele uno de Escocia Se va a vivir a otro lugar No, no, te lo entiendo en zona geográfica Pero pará En zona geográfica de Latinoamérica Es probable que con el paso del tiempo Van más números Y van a ir cada vez más chicos Claro Ahora en zonas donde son predominantes Yo voy a seguir siendo así Salvo que se mezclen ¿De dónde nace que el colorado es mufa? Bueno, habría que investigarlo No, salí de ahí para avise Había que investigarlo Hay nene de pelo colorado A mí nunca me molestó A mí nunca me molestó Pero hay gente que le hace muy mal Es más, McAllister El jugador de la selección Le pidió por favor a Messi Que le pida a los compañeros Que no lo joda más Con el tema de decirle colo Y no era El chiste de mufa Decirle colo Y dijo Che, que no me diga más Sí, que no me gusta Qué sé yo Y le pidió No me lo diga más McAllister le pidió a Messi Imagínate lo que le genera Muchas personas Y cuando caga a sus parejas ¿Cómo le pedirá que le digan? Decime por otro nombre Así no me siento tan mal No entendí el tópico No lo entendí Para alguien que me lo explica Igual el colorado nunca es infiel Para que sepa ¿Cómo? Es otro dato de los colorados Eso lo tengo comprobado Con todo lo que charlé Cuando se moviste La juntada en el obelisco Una vez cada un par de años Con los Spiderman Con los Spiderman Con los Spiderman Y no hay ninguno Que sea garca Nunca un estafador Va a ser colorado Y por eso El pide que no le digan colorado Lieberman Lieberman El periodista deportivo Una vez hizo Martín Y una vez hizo un descargo Con respecto A el tema De la mala suerte Y la mufa Con respecto Pero no podés ser tan puto Boludo Es un chiste No porque hay mucha gente Que le afecta Hay mucha gente Que le afecta Y aparte A algunos se la van Que se le toman el humor Y a otros les afecta Eso es personal Es subjetivo Imagínate un nene Que va de 8 años Perdón Tengo los datos Porque estamos en un programa En vivo En el colegio Termina Rodri De contar esto Y voy a decir Por qué se dice Que los colorados Tienen mala suerte Ok No lo que digo Es que un nene De 8 años En la escuela Claro Y le están diciendo eso Fío con tuco Bueno pero si no te dicen eso Te van a decir otra cosa ¿Entendés? Bueno si Hay un poco de eso Si no sos colorado Te van a decir que sos gordo Si no te van a decir Que sos muy flaco Si no te van a decir Que tenés esto Los pendejos son así Pero atribuir mala suerte Mirá el otro día Estaba moviendo partidos De la Champions Con todos unos chiquitos Y escuchate esta Los chiquitos me fui al baño Y al gol del Real Madrid Y dicen menos mal Que se fue el Colorado No Y le dijeron todos chicos De 8 años Claro ¿Entendés? Está muy instalado eso Imaginate entre ellos Te puede afectar un poco más Sí bueno Pero para cualquier tipo Para mí los pendejos Son malditos Son malditos de por sí Y te van a decir otra cosa Obvio Y le dicen Al gordito Dicen gordito Perdón Me interesa lo que están hablando Chicos Digo porque Se cree que los colorados Son de mala suerte Surgió porque El ejército romano Luchaba para expandir Su imperio Hacia el noreste de Europa Y en la batalla Se encontró con soldados Perirrojos Que eran difícil De ser derrotados Ah bueno En ese momento O sea eran difícil De ser derrotados Los romanos Achacaron su color de pelo A que eran buenos guerreros Por eso los colorados Traen mala suerte Lo mismo que pasa Con Ramsés II Que se creía que sus poderes Venían de su color rojizo En el pelo Pero recién Mar estaba diciendo algo Que me conecta un poco Con una noticia Que vi ayer Esto de que Los chicos dicen cualquier cosa Que no falta el respeto A los colorados Ayer pasó algo muy interesante Que hace algunos años Hizo viral Creo que Lelu Lelu ¿Puedes venir a ayudarme A hacer esto? Porque vos sabes más Que tiene que ver con el cine ¿Qué pasó? Con el cine Hace muchos años Se viralizó en el mundo Un video de un chico Que tenía una discapacidad Una patología física En donde el nene Se quería suicidar Por el bullying Le pedía un cuchillo a la mamá Claro Le pedía un cuchillo a la mamá Para matarse ¿Por qué? Porque se reían de él Porque tenía un defecto físico Y porque tenía una característica Diferente física A otros Pero ahora El pibe Gracias a todo ese revuelo Que se armó Lo contrataron de Hollywood Como para marcar Un antes y un después Contame un poco más Lelu Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? ¿Qué tal Lelu? Bienvenido Bien, gracias Bueno, sí Tal cual como decía Lucho Sucedió esto Es un chico que Se volvió viral Hace un par de años Repite Pero se volvió viral Hace un par de años Por un video que subió su madre A su cuenta de redes sociales En donde él contaba El padecimiento que estaba sufriendo A razón del bullying Que le hacían en la escuela Sus compañeros Sus amigos Claro Que la madre, perdón Le prende un poco El teléfono en el momento Al nene Exacto Cuando él estaba teniendo Como un ataque Exactamente Hagamos algo Para comprender un poco De lo que Lelu nos está hablando Ahora pasamos El video Claro Del nene O sea, el video original Que se hace viral En todo el mundo De este nene Que es un video Realmente muy emotivo Así que Para vos Quaden Bailey Lo leo La peli ¿Cómo se llama? La peli se llama Furiosa Claro Ahora vamos a la peli Primero veamos El video Así que lo que están Escuchando nada más Les recomiendo que Les recomiendo que Miren un segundo La pantalla Y vean Este video De Juanes Bailey Estos son los efectos Del bullying Esto es lo que El bullying causa El niño tiene una enfermedad ¿No? Vamos a hablar de eso Por favor A sus hijos A sus familias Y a sus amigos No, no es tremendo 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 Bueno, no es tremendo Bueno, es un video Pasa muchísimo Sobre todo allá Dato de color Que quizás no tiene mucho Pero viene a colación En una de las ediciones De American Got Talent Creo que fue El personaje protagonista En cada entrevista Que lo podés enfrentar Pero hay otro Lo que pasa en la escuela Es más Es más Todavía lo social A lo educativo Pero en la infancia Particularmente Es como que ¿A qué te referís Con la infancia? Infancia Infancia esto Primaria 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 me refiero a la infancia Creo yo que después Ya bueno 12, 13 Hoy Ya sos un preadolescente Y es bien complejo Porque además El colegio Tienen lugares Fuera del colegio Pero la primaria Pero la primaria Más cruel Y que se entienda Lo que quiero decir Con cruel En el sentido Que los niños Al ser capaz Que como yo lo veo Más puros en todo Claro ¿No? Y esa ingenuidad Que manejan También muchas veces Suelen ser más hirientes Exacto Porque no miden Esas palabras Del mismo modo En el que te transmiten amor De una manera Súper ingenua Y súper real Si te dicen Lo primero que se les pasa Por la cabeza Lo primero dañino Que se les ocurre también Entonces Y también hay algo Que es que los nenes Si algo hacen Trabajan por repetición Psicológicamente A veces Y cuando vos escuchás A los nenes hablar En realidad están repitiendo Lo que dicen los padres Y si el padre dice Ese es puto Ese es puto Ahí está el colorado El colorado Al compañero No siempre Pero ya sé Yo te estoy diciendo Vos como padre Pero generalmente Cuando el padre Es un hijo de P Repite el pibe Lo que dice el padre Y te digo otra Y además Cuando te festejan Las cosas Porque hay uno Que ese va maldito Y aparece en 3 o 4 aplaudidores Que no digo O sea por malo Pero pasa esa dinámica Y entonces Eso se potencia Lo malo Si a mi me parece Que esto despierta Dos aristas En caso A casos de bullying Digamos Uno es La asistencia Que se le da Al bullying Digamos que es Importantísimo Para que él entienda La situación Para que lo pueda Sobrellevar Para que no se enganche Para que no lo sufra tanto Y por otro lado También El tema de La educación Al que hace El bullying Hay que entender Dos cosas Que me parece Clave Que es el tema Que me parece Que es lo que Lo que termina resumiendo Porque siempre El bulineado Es bulineado Porque entre comillas Y sin querer sonar Despectivo Ni atacar a nadie Ni nada Medio que se bulinea Al diferente Dentro de una Normalidad ficticia Que la sociedad Se construye a sí misma Como para sentirse Parte de algo Entonces también Es hacerle entender Al que bulinea Aceptar lo distinto Y que lo distinto También es parte De la normalidad Y que esa normalidad Que uno cree normal Y le permite Entre comillas Atacar a lo distinto Está mal Porque en realidad Nada es distinto ¿Vos eras distinto en tu infancia? No, no, no ¿Por esto de que te gustaban Los cómics y todo? No, la verdad que ¿Te considerabas un distinto? No, no Nunca, nunca tuve Ningún tipo de inconveniente De ese estilo Aparte dentro de ahí Tenés tu grupo Que también le gusta lo mismo Claro, tenés tu grupo De pertenencia Y qué sé yo Igual sí me parece Si lo tenés Igual sí me parece Sí me parece Que hay que diferenciar En cuestiones Me siento psicólogo Que no lo soy Pero me parece Que es importante Diferenciar también Todo bullying está mal Vale aclararlo Pero me parece Que es importante Diferenciar El bullying que se le hace A una persona Porque piensa distinto Porque tiene gustos distintos O qué sé yo Y a personas Que tienen algún tipo De discapacidad Para mí ese bullying Es más agresivo Es más agresivo Es peor Inclusive Hollywood En los últimos tiempos Yo que estoy más En el palo del cine De las series Está haciendo algo Que yo critiqué Muchísimo Durante mucho tiempo Que está teniendo Inclusión mayor Con actores Actrices Con discapacidad Con actores Actrices trans Y demás Que me parece buenísimo Porque venía pasando Hace un montón de tiempo Que eran producciones De que por ejemplo Embranizaban a alguien Un personaje gay Y traían a Hugh Grant Y lo hacían hacer de gay Y no hay un actor gay Bueno en Hollywood Para hacer el papel O sea ¿Por qué tenemos que Entender transpolar O sea En los pocos lugares De visibilidad que tienen Terminás estereotipando Terminás estereotipando Mucho más Ese estilo de personaje Si vos ponés a alguien Digamos Que actúe De cierta manera Claro Y pero eso mismo Con personas con sillas de ruedas Personas con discapacidad Igual antes el bullying No existía como tal Que también es un poco Tomo lo que decía Locho Que te preguntaba Lo de los cómics Y eso y qué sé yo Antes había Un punto en el que era Como discriminamos ¿Entendés? Porque la palabra bullying No estaba tan hablada Exacto Y entonces había Mucho desconocimiento de eso Pero para mí puntualmente Lo que decís de Hacer más hincapié En la persona que hace bullying Para que las cosas cambien Que en el bullyingado Ahí está Para justo de eso Quería hablar Y ahora le doy la palabra a Mar Pero está pasando algo En Estados Unidos Psicológicamente Y sociológicamente Los psicólogos en Estados Unidos Están separando En realidad no están yendo A la persona que hace bullying Sino a la que festeja En realidad no se trabaja Sobre el que hace bullying Porque la persona que hace bullying Tiene los mismos conflictos Que el bullyingado Seguro Y capaz peor Una persona que te hace daño En realidad Está dañada Y en su casa la dañan Bueno No se puede victimizar No estoy victimizando Estoy hablando de nenes A eso quería ir yo también Y un segundo más Yo fui a un colegio Que aceptaban a chicos discapacitados Al final de mi secundaria Tercero, cuarto y quinto año Lo hice en un colegio Que era de inclusión Toda mi vida Siempre en colegio Rodri Sabemos como es cuando éramos pibe Te reía Que jodía Que esto Cuando entré al colegio De chicos discapacitados Que aceptaban chicos Con discapacidades Me cambió la vida Me acuerdo que una vez Entró un pibe Y se rió De que un chico Tenía una erección Y que estaba cantando Hablaba con una erección Un chico discapacitado Viste Y no comprendía muy bien Lo que le estaba pasando Y se rió Y se empezaron a reír Con otros más Me acuerdo que los de quinto año Los agarraron a los dos nuevos Que entraban conmigo Le dijeron ¿De qué te reís tarado? Los metieron adentro De una clase Les pegaron un cachetazo Que te juro Esos pibes Ese día les cambió la vida Nunca más Se rieron Ni yo me reí Porque no era gracioso Entonces lo que pasa Un poco define Si te reís o no Porque no termina siendo gracioso Marcita ¿Qué ibas a decir? Bueno que yo Tenía que ser muy boludo Para reírte a alguien Con enfermedades No, pero por ahí Tenés falta de personalidad Por ahí por pertenecer Te reí colo ¿Qué ibas a decir Marc? No, que quería ir un poco A eso De que Bueno, yo cuando era chica Cuando tenía 15 por ahí Me pasó de que estaba En una reunión Con amigos Y de la nada Nos empieza a sonar el celular A todos Tipo uno a la vez Y cuando entendías Te decían cosas horribles A mí que no Que sos una gorda celulítica Que no sé qué Que bla, bla, bla Cuestión lo que ellos hacían Era conectar así Dos llamadas Y en ese momento Yo le agarré una bronca Al pibe Que aparte era como Medio amigo mío Que era la persona Que estaba haciendo esto Que se yo Y el pibe era Súper problemático Desde que empezamos El secundario Hasta que lo terminamos Y en el medio Yo tuve ese conflicto Con él Que a mí me perjudicó Un montón emocionalmente Y después Cuando pasaron los años Descubrí que El chabón Tipo la mamá Era adicta Que llegaba a cualquier hora Tipo Repuesta Básicamente Tenía un montón De conflictos Y también un poco eso Como enfocarse También Obviamente En el que le hacen bullying Que yo en ese momento La pasé súper mal Y después entendí También que el chabón Tipo la estaba pasando Como el orto Y la única manera Que tenía de llamar la atención Era generando disturbios Era generando disturbios En el colegio Básicamente Porque son nenes O sea Al fin y al cabo Son nenes El nene Que va Son nenes Y cuando entendemos Que son nenes Es que son padres Por eso El otro día Mi mamá y mi tía Ambas son psicólogas Mi vieja ama trabajar con niños Mi tía no Y le digo a mi tía ¿Por qué no trabajás con niños? Porque al niño No le puede decir nada El problema no es el niño Es el padre Entonces también Comprender Que el eje Del pibe Que está haciendo daño En realidad También está dañado Bueno, muchas veces Se analiza eso Para ver qué le pasa En la casa Al pibe Es psicología sistémica Que trabaja En relaciones A lo que voy Es que muchas veces No tiene que No digo que no Pero por eso Siempre hago un cambio En no generalizar Pero muchas veces pasa que El tema del bullying Y tiene que ver Con que la persona Que hace bullying Tiene un montón de problemas En la casa Como dice el 8 y todo Y hay que analizar Qué sucede con los padres Generalmente tiene que ver Con que los padres O discuten O se putean Adelante del pibe O ponen O generan un ambiente De nerviosismo Delante de la persona Y eso lo termina Haciendo el nene Violento Obviamente Vivir esas cosas Pero muchas veces Tiene que ver Con el sentido Perdón De pertenencia Que pasa mucho Viste que en un grupo Por ejemplo El excluido Por intentar ingresar En el grupo De los pro ¿Entendés? Termina agrediendo Es lo que dije recién Por pertenencia Lo piensas tú Recién hablábamos De esto De ser colorado Del por qué Los romanos Instalaron esto De la idea De que los colorados Eran mala suerte A vos de chico ¿Qué te decían? Pero de chico Me la te digo Hace poco ¿Cómo hace poco? Hace poco En un casino Hay que decirte algo A vos No, pero no es Que me lo dicen Te vacían la mesa ¿Cómo? Estás jugando A la ruleta Y te vacían la mesa Por el mito Por el mito Del colorado Jetta Digamos Qué locura No lo puedo creer Es un par de semana Pero te pasa Y vos te imaginás Que hay alguna limitante Para este Le vacían la mesa Y punto La plata de ellos Y juegan como quieren Para vos Son mufas Son mufas Y no te sentís cómodo Boludo Estás ahí jugando Y te vacían Te vacían la mesa Y quedás jugando solo Bueno y también Un montón de cosas Siento que hoy Te puede chupar un poco Un huevo Como no Porque también te rompe Los huevos Pero de chico ¿Cómo lo manejabas? No, a mí nunca me afectó La verdad no me afectó Pero eso también Es una cuestión Hasta te digo De suerte Porque nací con la cabeza De que yo siempre También fui siempre Muy alterado Viste Siempre hincha pelota Entonces te termina Viste que el diferente Puede ser para lo malo O también te destacás Un poco Le hacés la contra Viste Te destacás de una manera Es que te desarrollaste En base a eso Había un amigo mío Que era gordito Gordito Grandote Enorme Y algunos lo querían cargar Y el tipo lo fajaba Viste Y terminaba siendo Líder del grupo No digo que te vino mal Pero tiene que ver mucho La personalidad de los pibes Algunos se recluyen Otro gordito capaz Se recluye Y termina siendo Los gordo Exacto Es como uno Es como uno Es como uno Se relaciona con esas situaciones Pero la verdad Es que como uno Se relaciona Te define como persona Y quieras o no También tu persona Se forma en base A tu relación Con tus compañeros Obvio Pero para lo que voy Por más que te digan De todo Y qué sé yo Llega un punto Tenés que convivir Obvio Tenés que convivir Y lo más lastimoso De todo Que me ha pasado Es gente grande Cargando tabo de chico ¿Cómo te ha pasado? ¿Qué situación? Un montón de veces Capaz los mozos En un restaurante Viste Vos chiquito Tenés 8 años 10 años Y Yo tenía corte taza Colorado colorado Todo pecoso Y capaz parecía Con una remera rayada Y qué sé yo Viste Era Sí O Dibu Y todos esos chistes Te lo hacían los tipos Claro Viste Sin saber Si a vos te eso Te caía bien ¿Y qué sabes? Perdón Usar anteojos Me imagino yo Un nene colorado Ahora con la rayita Hasta le diría Dibu Como de amor y cariño Y no En realidad no está bien Casos que sí Casos que no De todo Pero a lo que voy Digo Caminando por la playa Caminando la orilla De la playa La playa Playa de De Pinamar ¿Villagés? Costa Atlántica Tocándose huevo izquierdo Pero cada 10 personas O la Lola ¿Y no le decís nada? No Pero además Me causa gracia En un punto Pero me lo tomo así yo Y no soy violento Y tengo esa personalidad Pero hay gente que se enoja Obvio Para si alguien está viviendo Una situación así Yo aprendí que lo mejor Es básicamente Tipo Te cagás de risa Literalmente Y Si demostrás Si podés Sí Sí, pero Aunque no puedas Si demostrás No, pero si demostrás Que no te importa La otra persona En algún punto Tipo Le impacta que a vos Te chupe un huevo ¿Entendés? Si vienen Y te dicen algo Que a vos En el fondo Sí te molestaría Pero demostrás Que no te importa La otra persona Se queda Porque lo que estaba buscando Es que vos Reacciones O te pongas O te pongas mal ¿Entendés? Si lo mirás Y te cagás de risa En la cara Y lo mirás Despectivamente Y te das media vuelta Y te vas El chabón Se queda como ¿Qué? ¿Entendés? Un poco Lo que buscan Las personas Que hacen ese tipo De cosas Es la reacción Del otro Básicamente Es lo que decíamos Recién Es lo que decíamos recién Y otra cosa Que recién Estábamos hablando Diciendo Que decía Mari Que decía el colo De que siempre Tipo El colorado El distinto El gordito No solo tiene que ver Con lo físico Sino que tiene que ver También con No pertenecer Por ejemplo Me acuerdo la otra vez Rodri Que decía Que le hacían bullying Porque tenía que ir a trabajar Y vos decís El pibe Perdón El pibe famoso Trabaja para Hollywood Está en la alfombra roja O sea Tiene todo para ser El número uno Para entrar al colegio Y que le griten Y que lo alaben Y el flaco entraba Y le hacían bullying Bueno eso para mí Igual es por envidia también Bueno Pero también es bullying Pero igual Y lo sufriste O sea no hace falta Ser gordito Sufrían más Mis viejos quizás Con la cuestión esta También digo Tenía un montón de Como lo conté el otro día Tenía un montón de gente Que se realegraba De lo que me sucedía Y todo Pero También había un momento En el que Que vas creciendo Y te vas dando cuenta Ahora siendo padre Que sufrían mucho más Mis viejos Había Yo me acuerdo De una época En la que Había Recién arrancaban Los mails ¿Viste? Y me acuerdo Que nosotros Estaba el MSN Y que se yo Y no se que Claro un par de pibes De la escuela Habían agarrado mi mail Y mandaban mails Bardeándome Desde mails anónimos Pero diciendo cosas Horrible Horrorosas Y el mail Yo en ese momento No lo manejaba Porque el mail Mío era de laburo Mis viejos Me habían armado Un mail Claro Se usaba el mail Entonces lo leían Con mis amigos Pero el mail Que hoy Lo usamos mucho más Todos para trabajo Y todo En ese momento Era una herramienta De vía De conexión De laburo Totalmente Claro Entonces Se usaba mucho más Y lo tenían mis viejos Lo usaban mis viejos Por el laburo mío Claro Y les llegaban Todos los mails A mis papás Yo esto me lo enteré Mucho más grande Pero fueron a hablar A la escuela Y contactaron Con los pibes Que mandaban Esos mails Y eran compañeros míos Ni siquiera eran De otros cursos Eran compañeros míos Del mismo curso Bueno Que se yo Cosas Ahí Pero que yo nunca Me las enteré Un montón Sí Un montón No Yo sufría más El bullying Que tenía que ver Con Con cosas Que tenían que ver Con Con Mi laburo Que por ahí Que me cargaran Con los físicos Que juzguen tu laburo No sé si que juzguen Mi laburo Que piensen Que había diferencia Cuando no la había Porque el bullying O la discriminación O como quieras llamarlo En ese momento Para mí pasaba más por Eso ¿Me entendés? Por decirme Uy Este no viene Una semana No sé qué Sí, pero yo completaba Las carpetas Bueno, todo un kilómetro Pero era tremendo No, también hay algo Que me parece Que es importante hablar Cuando hablamos de bullying Y de discriminación Que quizás No va tan a lo puntual Porque uno siempre Está atacando lo inmediato Obvio que son Este tipo de casos Y estas cosas Claro Son importantes Atacarlas primero Pero también hay Como toda una cuestión De discriminación Y bullying Invisible Constante Todo el tiempo Que quizás Nosotros No nos damos Tanta cuenta Claro, pero por ejemplo No sé Accesibilidad en lugares Para gente con silla de ruedas Eso es tremendo Facilidades para personas Con la visión reducida En la vía pública No sé Bajadas en todas las esquinas Eso es ese tipo En cambio Las ruedas son de latiguillos Verbales Que los tenemos También Que son cosas Que están como Todo el tiempo Son partes del paisaje Uno lo naturaliza Pero claro Uno porque no lo sufre Porque no lo necesita usar Pero una persona Que sale en silla de ruedas Hay un montón de informes Es una odisea La ciudad de Buenos Aires Para una persona Que está en silla de ruedas Y que se moviliza Por sus propios medios Que no tiene asistencia De alguien 24-7 Digamos Eso también Es un bullying Pero anda a salta Anda a O sea La ciudad de Buenos Aires Como que está bien Acomodada Y dice Que bien que están tratando El tema Gurises Nos ponen de Uruguay Juan Benardelli Aguantemente Todos los días Hoy tenemos un programa Armado de apertura musical Y quilombo Y de todo Y de repente pintó esta Pero Bueno nosotros Tenemos un psicólogo En el programa Que se llama Facu Esteves Que lo tenemos Justamente en línea Para hablar sobre este tema Y lo tenemos En una videollamada Lo ponemos Más o menos En contexto a Facu Nació esta entrevista Con quien Esta nota ¿Con quién era el chico? Esta nota nació Por un casting Que se hizo Para una película de Hollywood Llamada Furiosa Por un chico Que tiene una discapacidad Cuya madre Lo filmó En un ataque Que tuvo Tras ser víctima De bullying En la escuela En donde el chico decía Que se quería quitar la vida Por el bullying Que estaba sufriendo Furiosa Furiosa en la peli Contamos Mientras nos contactamos Con el psicólogo Furiosa en la peli Que trata Si querés contarlo bien Que vos sabés más Furiosa es la secuela De la película De Max Max Fury on the road Que es en realidad La precuela Porque cuenta la historia De Furiosa Una de las protagonistas De esta película Está protagonizada Por el teletro Con la participación De Chris Ensworth Y tiene la participación De este chico Que tiene una escena De acción buenísima Que recomiendo mucho Que para que todavía No la vieron O sea un chico Que se hizo viral Por el bullying En el mundo Lo terminó contratando Que lo tenemos ahí En pantalla Lo terminó contratando Hollywood Y lo tenemos en línea A Facu Esteve Facu ¿Me escuchás? Hola chicos ¿Qué haces Facu? Para que me escuche Con un poco de retorno Pero escuchá ¿Qué estás en el estudio De Gran Hermano? ¿Qué es esa iluminación? ¿Qué es todo? Más o menos Tiene aros Todo Tenés aros Todo Tenés foto Está mejor iluminada Que mi casa Ese lugar Es una cosa increíble Ahí es donde hace Los videos Que está haciendo Facu Para su Instagram Que están cada día mejor Y lo pueden seguir ahí En arroba Facu Facu Esteve ¿No? Arroba Facu Esteve ¿Ese es? Arroba Facu Esteve Sí, totalmente Che Facu Bueno, estamos hablando No sé si sabías De esto del bullying El chico que terminaron Contratando para Hollywood Y lo que yo recién planteaba Es Esto de De que no solo Hay que pensar En el chico Que le están haciendo bullying Sino de quien lo hace Porque la persona Que hace el bullying También es una persona dañada ¿No? ¿Podríamos profundizar ahí? Es una persona En construcción ¿No? Estamos hablando de chicos Sí Y es un momento Súper crítico ¿Para qué me voy a sacar el? Porque me escucho con el Con dile de la vuelta Todavía no contratamos el Sub Un momento Me confundo con eso Te escucho, te escucho Cuando hablamos de chicos Estamos hablando De personas en construcción ¿No? Y cuando estamos hablando De personas en construcción Estamos pensando en personas Que están tomando referencia Del mundo de buena parte ¿No? ¿De dónde saca el chico La idea de lo que está bien De lo que está mal De lo que es aceptable De lo que no Bueno De los modelos de referencia Que tiene al lado Es decir Los adultos Cuando pensamos Cuando pensamos en los adultos No solamente pensamos En la familia Pensamos también En la escuela Y las instituciones Por eso A mí me gusta pensar El bullying De los niños Como justamente Un problema De los adultos Porque ahí faltan adultos Marcando una regla Y te hago una consultita ¿Hasta qué punto Que esto me lo pregunto siempre Y está bueno Ya que estamos hablando Debatirlo ¿Hasta qué punto El humor está bien? Justamente un programa Que nosotros jodemos Hacemos humor todos los días Nos reímos de cosas Perdón Lo jodemos al colo Por colorado Jodemos con el tubi Que ayer decimos El que se mueve es gay Digo ¿Hasta qué punto está bien? Porque por un lado Digo Che También está bueno Poder afrontarlo Pero por el otro lado Che, no Acá cortemos No se jode con esto ¿O con qué seriedad Se tiene que afrontar esto? Es que Lo hecho Para hacer humor Se tienen que reír los dos ¿No? Digamos Esa es la regla básica Del humor ¿Y pero si nos reímos los dos? Una cosa es reírse del otro Y otra cosa es reírse con el otro ¿Pero hasta qué punto El otro se está riendo A lo que voy? ¿Hasta qué punto? ¿Por obligación? ¿O porque ya formó Una estructura En donde hasta allá Hasta incluso le termina Causando gracia ¿No? Porque digo Se formó con eso Y hasta incluso por Por aprobación Claro Muchas veces Se dejan hacer bullying Para encontrar identificación Y pertenencia En ese grupo Por el sentido de pertenencia Exactamente Y es muy curioso Que ¿Qué le pasa al resto? Porque la situación De bullying No solamente se da En una situación individual Entre el bullying Y el que recibe el bullying Siempre hay Un público Y ahí hay un factor Fundamental ¿No? Porque Uno se pregunta ¿Esta persona Que le hace bullying A este chico ¿Lo haría el privado De la misma forma? ¿O es un poco también Un show Para Para también encontrar Un lugar de pertenencia Y de aceptación En frente a ese grupo? Total ¿Y cuán visto está ¿No? Porque Ahora que nombraste La palabra Buller ¿Le dijiste? Bulli Bulli Ah Bulli Pero había un juego De Playstation ¿Se acuerdan? Que se llamaba Bully El juego Que vos eras Un No sé si está por ahí El juego A ver Manu la tiene La data Porque el juego Trataba de eso Vos eras En una universidad Tipo el GTA Pero vos eras El abusivo Y tenías Te daban puntos Si Digamos Abusaba de los compañeros ¿Era así o no? Tremendo Hola chicos Básicamente El juego El bully Vas a una secundaria Donde las misiones Eran hacerle bully Al resto de los compañeros Para poder ir escalando Dentro de ese grupo Social Que se daba Dentro del colegio Y para poder ser aceptado Por los distintos tipos De grupos Que había en la interna Nos queríamos Con Entendés Yo Había un juego Con eso Perdón Pero Nos queríamos A lo que iba Perdón Ahí vas con lo que iba Jenny Perdón Pero a lo que voy Es que es muy difícil También Jesse Le dije No, no Que uno pone El mejor juego De la historia Y justamente Lo estamos criticando A lo que voy Es Pero en ese momento No lo criticabas Eso es lo que voy Rodri Fíjate esto Hay un montón de cosas Que crecieron con nosotros Y también es muy difícil Explicarle A un montón de cosas A un pibe Donde crece En un mundo Que te dan Un jueguito Para supuestamente Una consola De entretenimiento Donde te están enseñando En teoría Lo que está mal Es muy difícil Rodri Fíjate lo que decía Facundo Recién del público Y cómo juegan Para el público Quizás esa especie Después está en escena Cómo se le decía El pibe El que hace el bullying Bullying El popular Claro El popular Como que ganás popularidad Haciendo un show De maldad Contra un público Colo El juego se trataba Literalmente de eso Tremendo Se trataba de Bart Simpson Exacto Pero Lo loco era que Las misiones Tenían que ver con Algunas con Pegarle Ir y pegarle Al que venía De lente Con los cuadernitos Hay algo que nos compete A nosotros Como comunicadores Perdón que quiero ir acá Pero justo Jenny Nos compete a nosotros ¿Cómo? No Todo lo que no había que hacer Todo lo que no había que hacer ¿Sos petero? Excelente Escuchame Porque justo Y a eso voy Justo Jenny dice No comparto No comparto con ustedes Porque son comunicadores Quizás a ustedes les cause gracia Porque ambas partes Están de acuerdo Pero lo que están viendo Digo A mí También me gusta reírme Y joder Digo también Cuando el Colo vino Cuando el Colo vino Con el cortecito Taza Que a mí me hacía acordar Al ninja ese de Nueva York Me cagué de risa Y el Colo se puede reír de mí ¿Me explico? ¿Pero qué? Porque yo me río Bueno, pero yo un momento ¿Hasta qué punto me puedo reír? ¿Y hasta qué punto No va a hacer humor? Pero si no No nos podemos reír de nada A eso voy ¿Entonces no me puedo reír de nada? ¿Qué dice Facu? A ver No, no, no Lo que pasa es que Sos adulto Y ya te podés reír de vos mismo ¿No? Esa es la clave Cuando vos ya podés habilitar De que te podés reír de algo Es el mejor humor Porque en cierto punto Ya lo superaste Ya debes ser conflictivo para vos Claro Y aparte No es que este es un canal Para niños O sea, claramente Es para adultos Pero por ahí hay un niño Y bueno Pero responsabilidad de su padre No nuestra No soy panamyo O sea ¿Ah, no? No ¿Y si te hago un castigo? ¿Tienes tipo panam? Igualmente ¿No sabías que mañana empieza la nueva sección? Yo tengo una consulta para Facu Última consulta de Lelu Y lo despedimos a Facu ¿Cómo andá Lelu? Te saluda Facu ¿Qué haces? ¿Qué haces Lelu? Es radial Sí, sí Muy radial lo mío Perdón Hombre No, la consulta es ¿Cómo se hace en situaciones de escolaridad Para abordar este tema Y empezar a cambiarlo? Porque me imagino que debe ser una cuestión interdisciplinaria Entre psicólogos, psicopedagogos Que la escuela tenga un gabinete psicológico Que esté al tanto Que vaya ayudando Los maestros, los padres ¿Cómo se articula eso? Digamos, como para Empezar a generar un cambio Ahí está Vos lo dijiste perfecto Es una cuestión de equipo interdisciplinario Pero no solamente hay que pensarlo como una cuestión profesional ¿No? Como una cosa de psicólogos Gabinete psicopedagogos Directivos Es un asunto de la comunidad Es un asunto social Porque esos chicos también tienen casas Y también tienen padres Y algunos hermanos mayores Y también escuchan En realidad un chico en general Reproduce algo que Se escuchó en alguna parte Que ya sabe que puede decir Entonces Es un asunto que nos tenemos que repensar Todos los adultos O sea, ¿qué mensaje Estamos presentando constantemente Frente a los chicos? O sea, ¿qué ¿Qué pasa con las aulas? ¿Con los profesores presentes? ¿No se dan cuenta? ¿No saben identificar Cuando un chico Está siendo víctima de bullying? Me parece que La verdad es que sí Me parece que la educación Tiene que empezar A nutrirse un poco De todos estos debates Que lo estamos también nosotros Como comunicadores Llevando al hilo conductor Y poniéndole como una llamada De atención Che, Facu Me encanta que te hayas sumado Así espontáneamente En este tema espontáneo Que nació en Mente Agranizada Amigo Gracias Facu Te esperamos acá Gracias a ustedes chicos Te veo el sábado en la polenta, ¿no? Porque siempre te veo ahí de joda Y para el after No, no Lo sabés Lo tenías en un quilombo bárbaro No, no hay más after Chau, chau Facu Gracias por todo, amigo Bueno Seguimos en el programa Lo mejor del programa Es que ninguno es colorado Che, al final tenés un pelo de mierda vos No Ahora más Pueden hablar todos los que no sean colorados ¿No? Que son personas Eh, no te enojés No, si tu pelo está bárbaro Está buenísimo Te queda también Contame, Flavio ¿Cómo? Contame, Flavio ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué? Pará, hablando de Mad Max Ajá De que estábamos hablando de la película Sí Yo la conocí a Charlie Theron También en la Yo sé que me ibas a tirar un pie genial ¿Sabés qué dije? Estamos conectados Hablando de Mad Max Mirá cómo te lo tiró Tengo una anécdota muy buena De una amiga que conocí a Charlie Theron No, pero ¿En serio? No, nadie me está entendiendo No, chicos A ver, Mara, a ver si me entiende Mar Perdón, Mara Escuchame Hablando de Mad Max, Mar ¿Qué puedo ver este fin de semana? Y claro, porque llegó a Flavio Pero está en Marte Hablando de Marte Este fin de claro es Marte Hablando de Mad Max Hay que dejar enganchar a los chicos así, eh Mad Max Ah, pensé que era Mad Max Bueno, hablando de Mad Max Llegó a Flavio, amigos El sabor del silencio La nueva serie Protagonizada por Gonzalo Heredia Y Beleta Urtiberea Que cuenta la historia de quién Mar de Vicente Olívar Un reconocido chef Que se ve envuelto en un crimen muy complejo Que lo va a conectar con qué? ¿Con su lado? Más oscura Y claro, mirá ¿Qué haces? Hay secretos que queman Mira el sabor del silencio en Flow Gran participación de Luciano Castro Que se mandaban cuando eran chicos Ah, para, tiene que ver con el bullying también No, no, pero Yo me quiero reír ahora Porque si no, todo bullying Todo quilombo Un poquito de rica Hagamos algo Aparte que está gris el día ¿Cuál es la última canción de tu apertura? Colónada de mierda Tienes razón No, no La mejor ¿Cuál es la mejor? La mejor Pará, pará Porque no me acuerdo O querés guardarla para mañana Para mí es la mejor Y ya que está Los traspasos, ¿no? Los traspasos redonditos Movela, movela Sabés que borré todo Mañana te lo muestro El otro día hicimos una sección La primera sección de Mar Lograda Para mí De las mejores secciones Que arrancaron Desde que arrancó el programa De las mejores secciones Lelu, ¿qué va a decir? Che, no Y si en vez de hacer la apertura musical El colega hace el cierre musical No, no No, porque no quiere laburar Por eso No, no Si hay que rellenar Rellenamos Como quieran ustedes Los mulachos Ustedes me dicen La gente La gente manda audios A nuestro WhatsApp De República Z De menta granizada Contando qué tipo Porque esta sección Esto lo conduce a usted Es mío, es mío Contando qué tipo de cosas Contando cagadas Que se mandaron de chicos Todos los mandamos cagadas Yo era un desastre Básicamente ¿Sí? Yo también ¿En serio? De chicos Dice, tiene 20 ¿Qué hacías? Contemos Antes de ayer Claro Rapidísimo Pero para mí rapidísimo Hacíamos con los audios Una cada uno Que para usted Es la mejor cagada de niños Y por ejemplo Mi vieja La llamaban del colegio Ella veía que yo No tenía más plasticola Y lo que yo hacía Era ir al baño Y ponerle A la tapa de los sinodoros Boligoma Por eso me quedaba Sin boligoma Para que la gente Cuando vaya se siente Se manche Ah, terrible bully eras Era una hija De remil puta Básicamente Eras terrible Bullidadora Y como estaban Las cosas en casa Complicadas En casa Claro Se cagaban a piñas En casa estaba difícil No, en primer grado Uno de los primeros días Que había empezado Primer grado De jardín A primer grado Bueno Tenía un compañero Y él Me pega un codazo Sin querer Aparentemente Que hace que yo Ralle Mi cuaderno Yo estaba escribiendo Con una fibrita roja Hace que yo Ralle mi cuaderno No, bolude Yo agarré Me levanté Agarré el fibrón De la profesora Agarré el pendejo Y le rayé Toda la chomba blanca No Uno de los primeros días De clase Ah, pero vos eras Una inadaptada No, yo me calentaba Para el carajo Ah, me rayaste el cuaderno Yo ahora te cago Apágalo, flaco A ver, entonces La gente te manda audios Mar contando historias De cagadas Que se mandaron de chicos Sí ¿Podríamos escuchar el primero, Mar? Y aparentemente No sé A ver, tiralo vos ¿Está ok? No, está usted ok Está ok Mostrame que vamos a escuchar Decime, Mar Yo no los escuché Vamos a escuchar Todo bien, bueno Por ahí dura un poquito más Está bueno Me acuerdo que cuando era chiquita Yo dormía con mi mamá Tipo en su pieza Para atrás Y ella me dejaba Prendía la tele Y ella se acostaba a dormir Me dejaba abierta la ventana Porque hacía calor Que yo hice Salté por la ventana Salí por atrás De mi casa Porque tipo Había un espacio Verde bien atrás Y más hacia el costado Había una casa Entonces yo podía pasar Yo pasé por toda esa casa Di toda la vuelta Literalmente Del barrio Pasé hasta por el correo Y me fui a lo de mi abuela Era esto Cuando llego allá Mi mamá desesperada Con ganas de matarme Porque encima yo pasé por una casa Me dieron un chupetín No sé qué Yo iba con mi perro Me acuerdo que se llamaba Rocco Interesante Y bueno Llegué a la cosa de mi abuela Dato irrelevante Si había Era que el perro Se llamaba Rocco Bueno mi mamá loca Desesperada Con ganas de matarme Y bueno Mi abuela siempre defendiendo Pero bueno No le hagas bullying A mi seguidora Chicos Es correntina Con todo respeto Yo soy gangoso Pero le pongo un poco De voluntad también Entre dormir De gangoso Y sin ganas Dejá no mande nada Piba No mande más audio Dejá No se entiende nada Con mi seguidora No hijo de puta Colorado de mierda Ey 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 Hicimos todo un programa De bullying Y pero yo soy colorada Boludo ¿Puedo? Es verdad Te da razón Yo no me tiño Amor Tenés razón Tenés razón Escuchame Escuchame Yo me escapaba también De mi casa Me escapaba de la escuela La última hora de clase Me escapaba de la escuela Me subía al cuatriciclo Tenía un cuatriciclo Y me iba Y me iba A lo de mis amigos ¿En chascomús? Yo hacía algo terrible Ah chascomús Ah claro Mi pap Buena vida la tuya Tu infancia Mi abuela me había Mi abuela me había Anotado en catequesis Yo ya como Con 12 años Y mi viejo Me llevaba Se caía abajo la iglesia Mi viejo me llevaba Desde tablada Hasta congreso A ver si vamos Cerrando un poquito El orto Desde tablada Hasta congreso A la puerta de la iglesia Y se quedaba Esperándome Yo agarraba Hacía que entraba A la iglesia Cuando él se iba Yo agarraba y me iba ¿Qué hacías? ¿Y qué hacías? No me iba a dar una vuelta Al shopping Con unos amigos Arreglaba Con 12 años Cuando mi viejo Se enteró Casi Me mata ¿Qué hacías? A la de catequesis No te escape ¿Qué? O sea te escapabas De catequesis Arreglaba No arreglaba Con mis amigos Ellos me esperaban Y íbamos Al shopping A pelotudear Todo eso en la tablada Aparte No 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 Mi viejo Se levantaba A los sábados Y me traía Desde la tablada Hasta capital Solo para que yo vaya A catequesis Y se quedaba Esperándome ¿Y cómo te escapaba Y yo en vez de ir A catequesis No porque él Se iba a dar una vuelta ¿Jugaba a chonguín? No 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 Jugaba a chonguín ¿No? Jugaba a la chonguineta No 12 años ¿Y en el shopping ¿Qué hacía? La chonguíneta Muy cochina Jugaba Muy cochina Pero araña Jugaba Si sabe que soy Kai No Ese audio me encanta No sé por qué Me he hecho dar cuenta Que soy Kai Yo te he hecho dar cuenta Que soy Kai Che, escuchame ¿Cagadas con lo que te mandaste De chico? Tengo Alguna Una corte Y la mejor Bueno, prendí fuego En la terraza de mi casa No, pero No, no Más de paz Es menos Es menos Es menos La piromanía nunca Pero le dijiste la mejor ¿Y cómo le dijiste? No, es que en realidad Imagínate No fue ninguna gracia No estuvo bueno No se equivocamos Está tu viejo acá arriba Estoy para traerlo No se equivocamos Estoy para traerlo a tu viejo Y preguntarle Nosotros Pobre a la señora Que nos cuidaba Con mi vieja Con la señora Que era la señora Que nos cuidaba Con mi hermana Que era allá De Chascomús Y no Nunca se había subido A un ascensor Y en un hotel Acá en Buenos Aires Que nos estaba cuidando Con mi hermana Le tocamos Todos los cosos Y la mina fóbica Iba adentro del ascensor Pobrecita Encerrada Pobrecita La encerrada Sola Sola completamente ¿Y cómo la metieron Adentro del ascensor? Nos subimos con mi hermana Nos bajamos Mi hermana hizo así Le tocó todos los botones Y la dejó a la señora Pobrecita Y le cerraron la puerta Se cerró Ahí Sí En el Previo a un evento Previo a un evento Que tenía el chico La señora Del medio del campo Nunca había estado En Capital Federal Y mi viejo La habían dejado Cuidado de mi hermana Y mío Y nos escapamos Le hacíamos cualquier cosa Ay, qué divertido Tener hermano Yo soy hija única Todas las maldades Las hacía sola Mi hermana Era muy brava Era peor que yo Ah, sí Mi hermana era brava Sí, mi hermana Era bravista Mi hermana era muy líder O sea, me enseñaba a mí Hacerme las que Me decía Vos tenés que hacer esto Y esto Era mi productora Lo importante de todo esto Es que concentra Y que no te vean acá Porque este es el punto ciego Me decía mi hermana Y yo Sí, velo, sí Sí, velo Punto ciego del lugar En realidad Mi hermana era tremenda Mi hermana más chica Y lo que más viveza tenía Era que Ella Lograba siempre salir Bien parada de la situación Bueno, ahí está Y yo quedaba Siempre como el pelotudo Ser políticamente correcto Es el gran don de los malos Es el gran don Mi hermana era experta Andan bien con el profesor Andan bien con el profesor ¿Vos tenés un hermano? Sí, dos ¿Y son colorados? Uno moroche Y otro rubio ¿Qué edad tienen? Ah, tiene un ¿Tus viejos armaron El heladito de los tres colores? Hay que ver bien El chocolate frutillo y baililla ¿Puedes no saber Qué edad tienen tus hermanos? No, tiene ¿Cómo se llama? La casata Son los tres ¿Te vas a seguir metiendo con mi familia? ¿Vos? No, no, no ¿Te vas a seguir metiendo con mi familia? No se cae Pero que parece que arrancás a contar un chiste Iván, un rubio Iván, un rubio, un negro y un colorado Es mi sección esta Si querés lo resolvemos la calle Es mi sección esta Hijos de puta Hijos de puta Estoy harta Teníamos un amigo mío Que me quedaba mucho Dormí en la casa de él Para ir antes de ir al colegio Y esta cuenta como de él Más que mía Porque a su familia ¿Quién carajo te pregunto? Perdón Vamos con el segundo audio Tiene razón Mar Vamos con el segundo audio Es la sección de ella Vamos con el segundo audio Por favor Tiene razón Hola Mar ¿Cómo estás? La que da más grande Que me mandé chicas Fue que Cuando estaba en primer grado Mis compañeritos Me molestaban mucho Y un día Lo conté en casa Y mi papá No tuvo mejoría Que decirme Pero romperles una sella En la cabeza Lo tomó literal Lo tomó literal La negra fue El que rompió Una silla en la cabeza Después de ahí Nunca más Hablé de la literalidad Un beso Justo hablé De los padres ¿Saben qué? Lo primero que ¿Vale esa garcha Me interrumpiste? Mi Cerral orto Cuando Mi viejo Empezó el colegio Me contó que Mi abuelo Lo primero que le dijo es Si a vos Te dicen algo Si a vos te cargan Vos les pegás Sí Le dijo Le dijo Yo prefiero Que me llamen Porque pegaste A que me llamen Porque te están Rompiendo las pelotas Bueno Eso es real Eso es verdad Pero mi abuelo No La colimba Como padre Como padre Te da Cosos Obviamente Que te llaman Para decirte Que a tu hijo Le están haciendo algo Y creo yo Que no es tan No es tan doloroso Que te llaman Para decirte Que él está haciendo algo Aunque de las dos maneras Tenés que accionar Obvio Obvio Lo que yo voy Es que hay que tener Tomando lo que pasó Con estas chicas Hay que tener Mucho cuidado Por eso digo Preferimos lo mismo Hay que tener Mucho cuidado Pero hay que tener Mucho cuidado Que le decís a los nenes Porque Lo único que fue Es que fue Fue Saque un 9 En el examen Que traga que sos En la facu si En el examen Saben lo que puse Pero tenés 30 años Si salía tan traga Estaría recibido De los 23 o 24 No Pero estudié hace mucho Estudié hace dos años Dejaste la tarde La nocturna ¿Cómo la nocturna? No en la facultad Tarado Claro Hiciste más de una carrera Aparte No pero Las otras dos las dejé La que terminé Fue la de música Yo terminé la de música Como si fuese Einstein Dejate de joder Soy bastante inteligente Y ahora estoy con psicología Pero esperá Quería decir esto En el examen Lo que puse es Como a los nenes Les contás Que existe Papá Noel Que hay un hombre Con panza rojo Que viene y les trae regalos Y se lo creen Inventado por la graciosa Como a los nenes Les contás Como a los nenes Les contás Que viene un ratón de noche Les saca el diente De abajo de la almohada Y les deja plata Se te entendió Y te creen De la misma forma Te creen Cuando les decís Sos un hijo de puta De la misma forma Te creen Cuando los retás Porque no les sale Y cuando les decís Y cuando les decís Cuidado Y cuando les decís Acabo de decir eso Hace un segundo Bueno Chicos no se creen Cuidado con la literalidad Con los nenes Y estoy dándole un contexto Pero no es lo mismo Y algo teórico A lo que va Es que no es lo mismo Igual que le digas No es lo mismo Que le digas a tu hijo Si te molestan Anda y partile una silla En la cabeza A que le digas Vos directamente Tipo A mí me pasaba Que cuando yo era chica No, sos una inútil No, sos esto Sos otro Y yo en algún punto Me lo terminaba creyendo Tipo Yo después realmente Pensaba que era una inútil Y así un montón de cosas Que me decían retándome Y yo obviamente Me las terminaba creyendo En algún punto Yo pensaba que era inútil Pensaba que era mala persona El famoso padre que te dice Vos sos pelotudo O sos tarado No, no soy tarado papá Tengo ocho años Bueno, pero ya un momento Pero si te mandás una flor de boludez Tenés que bancarte algo Tampoco la generación De cristal tope de gama No camina No, no, bueno Pero tampoco así Bueno, Locho A ver Estamos en mi sección Ahora Pon la cola no, tío Siempre quiere No, por la cola no, tío Todas esas cosas No, no, tío No, pero no es momento ahora Para que te acuerdes De que tu tío El dedo en la cola Pará, boludo Porque es mi sección Bueno, llévame al tercer audio Vamos con el otro audio Vamos con el otro audio Porque, sí Yo de chiquito Me encantaba mandarme cagada Básicamente porque Era un boludo Un día De tantas ganas De tener una pileta Una pileta, una pileta, una pileta Compran la pileta Una pelopinchos Re linda Grande Relativamente profunda Estaba muy buena la pileta Pero re linda Yo tenía 7, 6 años Yo a los meses de tenerla Estaba al pedo Pasé porque estaba aburrido Agarré un tramontina Y le hice un tajo De punta a punta A la pileta Hice un hinchastre de agua Me quedaron a pido Y después otro día Me mandé la cagada Me fui a un O sea, en casa, ¿no? Una puerta a uno de los costados Agarré un martillo Y le metí un martillazo al vidrio No, a la pileta no Andás a ver por qué Pero en el momento era divertido No, no podés hacer eso La fileteó la La cuchilló toda La pelopincho La hizo barra Carísima Está bien que se comunique La pecera con pizarras ¿Qué tiene la pizarra Y se comunican? ¿Qué dice? No veo, no veo, facha No era mi padre ¿Qué dice al final? ¿Qué dice? Acércalo No lo leo, no lo leo Pero no, no era mi papá Era mi madre ¿Al final? Ah, ¿tu madre? Mi madre ¿Cómo se llama tu madre? Hija de puta No, dale, no ¿Tu madre no se escucha? No ¿Hace cuánto no hablas con tu madre? ¿Mamá? ¿Cuánto? No sé, no sé, hace un tiempo ¿Qué es un tiempo? ¿Por qué hablamos de mis problemas personales? ¿Cuarto audio? No quiero Otro audio, mamá Para nada, yo quería Conté que hice Hice una bomba casera en casa También No, no, cerralo 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 Se escuchó Desde el estudio Fue muy claro Cerrá el orto ¿Sabés que no hay nada más feo Que hacer un programa? Y que Pero me cortaron cuatro negros Está bien No, el orto ¿Te dijeron? Pero ¿cómo me dicen así? Bueno, cinco negros Cuarto audio, mamá A ver ¿Sabés que mi papá Una vez desmayó Una profesora Con una bombita de olor? ¿Qué? ¿Cómo? Hizo una bombita de olor La mina fue a olerla Y la desmayó Vino el SAM Metó un quilombo Cuarto audio Cuarto audio Hay quilombo en el control Bueno Se pueden cagar de risa Ya este tema Ya está completamente superado Voy a tratar de resumirlo Lo más rápido posible Porque es un minuto Y no me alcanza Bueno Resulta que Yo quería cortar Con mi ex relación No sabía cómo hacerlo Tenía un cumpleaños Y yo quería que sentía cosas Por otra persona Que no era así Entre comillas O sea Pongo Aclaro entre paréntesis Y lo que hice Y lo que hice fue Invitarlo Para ir a mi casa Como para aclararme Las fugas Cuando uno ve a la persona Y dice Bueno Dejo de sentir No bueno Entonces Nos ponemos hasta el choto Yo me le declaro No debería haber pasado eso A todo esto Yo seguía En mi relación Y después me fui a un cumpleaños En ese cumpleaños Me fui a buscarlo a él O sea Me fui Me tomé un taxi Me fui a buscarlo a él A la casa de mi ex Porque él estaba en la casa de mi ex Que estaban juntos Y Claro todo Cuando fui Ya no estaba él Y me abrió la puerta Mi ex Eso pasó No mi ex actual Sino uno Muchísimo anterior Porque compartía Y pero si ustedes no prestan atención Si Yo hago mi sección Y no escuchan los audios que mandan Obvio que van a poner esas caras De que no entienden nada Y los voy a exponer Porque saben que pasa Yo armo la sección A mi me rompen las pelotas No Mar Trabajármate una sección Traigo la sección Esta fue la sección Me mandan los audios Para para Subita Colorado hijo de puta Mar subite la historia Vos con la sección Esa de mierda que haces Que anotá las cosas Cinco minutos antes de entrar Y son todas una poronga Así que Sin malas palabras Tienes razón Es menos Es menos si sin malas palabras Pero pará Subite la historia Tienes razón pero ni elegí los audios Bueno saben que Yo voy a cerrar la sección Acá listo Minchela las pelotas No para mí No ya está ya está eh La termino acá listo La podemos Pará Podemos seguir mañana un poquito Con la sección No sé si mañana tienen ganas De prestar un poquito de atención Eh Me gusta Podríamos mañana Seguir con la sección Eh Como dice Sampini Que sigamos Dice Sampini Con la sección Mar Tenés que seguir Mar No importa lo que te dije antes No llores Mar No importa lo que Tu vi ¿Qué hace con la lengua? No 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 Se le enraeó la lengua Lo que hizo con la lengua es rarísimo Sí La dio vuelta Hizo un pionono Hizo un pionono con la lengua No sé por qué me botea el llanto ¿No? Hizo un pionono con la lengua ¿Ahí no? Uy no no Mar No no Así lo sé yo Me hace guardar a Sol Ortiz Cuando llora No Mar Pero no ¿Estás llorando? ¿Qué hace? No ¿Qué hace? Cuarto Quinto Quinto audio de Mar Mañana no hay sección Quinto audio Pero me explique este ¿Qué pasó con este? No se ha entendido mucho Es que yo no los escuché en la postura Ah No lo escuchaste Porque los elige la producción Ah Vos estás diciendo que Sampini Te arma la sección Vamos Escuchen Cosca Callen Vamos Hola Mar ¿Cómo estás? Bueno No te vas a dejar mi anécdota Cuando era chiquita Tipo No sé Ocho años Junto con mi hermano Que tenía la misma edad Teníamos albañiles en casa Y no tuvimos mejor idea Que ponerle sal A la gaseosa De ellos Y nada Cuando vinieron al otro día Al pobre hombre Casi le da un pico de presión Porque era un hombre grande Claramente no sabíamos Lo que hacíamos Pero bueno Nada Nuestros viejos Nos recagaron a pedo Porque casi matamos Al pobre albañil No No Qué hijos de puta Le puso sal a la coca Qué hijo de puta Está loco Eso ya es Pero no pensabas Que el viejo Te va a morir Mi abuela Mi hermana Le escondió las pastillas La presión a mi abuela Abajo del coso del piano Toda una Toda una tarde Buscándolo Mi abuela casi muriendo Mi abuela Mi hermana era mala Y aparte Mi viejo Le decía Que le diga Dónde estaban Y mi hermana No sé papi Dónde están Así con la carita De no sé papi Ni idea No como Qué buena sección Colo No, 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 no Todo naranja Aparte Todo naranja Claro Porque es colorado Naranja Gracias Escuchame Hay un audio De Wally Wally Que ahora queremos escucharlo Está buscando ahí el ruso No sabemos cuál es Wally Wally Que nos quiere traer Unos regalos De Playstation Que vuelva a mandar otro mensaje Yo no estoy buscando nada Que Wally Wally Y vuelvo a mandar otro mensaje Muy bueno ruso Sacándole la nariz al payaso ¿Cómo decís? Que Wally Wally Vuelvo a mandar otro mensaje Vuelvo a mandar el mensaje Wally Wally No, no Que mande cualquier pelotudez Tipo hola Así aparece primero Claro Excelente Cagadas que te mandaste De chicos La sección de mara A mí una vez que me molieron a palo Fue que mis viejos Se habían acostado a dormir Yo me quedaba ahí Jugando Qué sé yo Y se me dio por Pintarme las uñas Y dije Ay Voy a limpiar El televisor Con acetona Agarré el quitarmalte Y le pasé Todo a los costados Al televisor No sé por qué Tipo ella tenía un problema Increíble Y cuando se levanta Mi papá Estábamos mirando la tele Y dice Claro Estaban todos los bordes Todo quemado Se había levantado Toda la pintura Porque yo le pasé Con acetona Pero poronga la hice Y bueno Y Cobraste Ligué bastante Cobraste Pero no te pegaban No Mar ¿Cómo que te pegaban? Me pegaban Es una tele, chico ¿Pero cómo le vas a pegar? ¿Colo? No, a ver Igual Yo ahora A mí me pegaban Pero no está bien Que me hayan pegado No, yo estoy re en desacuerdo Y si el resultado es este No está bien A mí me cagaba la piña Pero está bien Siento que un poco Nosotros también Ahora vamos a cambiar eso Yo cuando tengo un hijo No le pienso levantar la mano Ni en pedo Yo no Yo no Yo los amarreo a veces Claro Como un Para Hagamos A mano al que le pegaban De chicos Al él uno Entonces tenemos Tubi Pará Tubi Manu Zampini A mano uno Nata El Facha A mano uno Somos siete contra cuatro ¿Vos no te pegaban, Colo? Porque está tu viejo Mirando el programa Por eso lo decís No, no, no No, pará Yo a mi nene a veces le hago esto No te va a doler Bocame a mar No, a mar A mar Mirate tranquilo que le hago así No, no, no No Uy, no, no Como le quedo Un poquito Para que se quede quieto No sé si está bien eso No, no, no Lo que está es la verdad No, a mí me pegaban de verdad Puedo explicar mi maltrato infantil Porque va Bueno, a mí Yo lo aplico Se explica poquitos Yo lo aplico cuando el nene Ya entendió lo que le quiero decir Y le está tomando el pelo Ah, ok Y se está haciendo el vivo Cuando es una cuestión De que está aprendiendo algo Y yo le estoy explicando Lo reto O le hablo O le enseño Para que lo aprenda Quiero decir algo De psicología de Skinner Skinner Conductual La psicología Claro Hay algo que tiene que ver Con los refuerzos Si son positivos o negativos O los castigos Y te enseña A cómo dar el mejor Skinner Pero me chupo un huevo Yo voy a la práctica Cuando tengas un pibe No podés usar la teoría Te aviso por la duda La psicología conductual No tiene que ver con Uy, uy, cómo está el agujero ese No De ahí lo agarraba la madre De ahí lo agarraba la madre Qué horrible Este tipo de psicología No, cómo es que horrible Este tipo de psicología Se basa en lo práctico Entonces Cuando vos das un castigo La importancia De que el castigo Sea un castigo positivo No sea un castigo negativo O sea Que el castigo Te quite algo Que te moleste ¿Por qué se duermen? Es que duermen algo Nada, prestema atención Escuchamos la cosa El nene Entendió El nene Entendió Y se te toma el pelo Y se te hace el boludo ¿Vas cachetazo? ¿O vas amarriada? El nene Todavía no lo entendió En la cara no Se lo explicás En la cara capaz O sea, si me explico Cuando habla este psicólogo De la psicología De lo que dice Que No, pero Se duerme No, no se duerma Cuando habla el psicólogo Estoy hablando de un tema Paren, pero A mí me pegaron Hasta como los 15 años Wally, Wally Audio Vamos, lo encontramos Hola Hola chicos De Menta Organizada Hola Wally Soy Wally, Wally de Avellaneda La Wally, Wally Cagada Que me mandé de chico Tenía 7 años Para unas fiestas Para una noche buena Me regalaron el famoso Bolón explosivo Ese que se tiraba Y me acuerdo de mi vieja Me dijo Que no lo tirara contra el piso Porque estaban las cerámicas nuevas Entonces no tuve mejor ocurrencia Que, bueno Teníamos un pasillo en casa De salir y tirársela A la pared del vecino Y le hacía rebotar Contra la pared Y volvía al bolón Y le tiraba de vuelta Bueno, así estuve toda la noche Obviamente No se veía nada Es todo espectacular Que reviva el buro El otro día de la mañana Al despertarnos Estaba toda la pared del vecino Explotado el bolón Porque se largaba esa pólvora La pared la habían pintado Hace poco Y obviamente Me dijeron que había sido yo Y yo decía Me hacía el desentendido De la situación Obviamente Me tuve forma De zafar Con Wally Wally no Todos los manchones En la pared Obviamente mi papá Le tuvo que pintar la pared Al vecino Y me acuerdo que yo Le tuve que ayudar Al cien por cien Bueno, estuve castigado Qué lindas las cagadas De pibes igual, eh Es una paga Y bueno, ayudarlo a mi viejo A pintar la pared Pero fue terriblemente Casi toda la pared Estaban todos los manchones Bueno, qué largo Wally Por favor Bueno, lo felicito Como siempre por el programa Gracias por el programa Gracias Wally No vamos a seguir así No vamos a seguir así Dentro de poco Pero Jenny Lo que estamos diciendo Es que obviamente No hay que pegar A los hijos No, no, no hay que Salvo que sean hijos únicos Y que les guste Tenirse colorados Dice No, gente Están bardeando mal No, no Obviamente Yo creo que fue Lo peor que me pasó Tipo que me peguen Chica, para mí es horrible A mí me metían en el agua fría Tipo como No entendés, nenita Bueno, al agua fría ¿Entendés? Tipo Al agua fría fuerte Heavy No, para eso Obviamente estoy súper En contra de eso Todos estamos en contra de eso Un poco es tan grave Un poco de agua No, no, no Abajo de la ducha Con agua helada Le he jugado la cara Si estabas llorando mucho Vas, le pones un poquito Agua fría No, es horrible eso No, no, no No, me agarraba así De la cabeza a mi mamá Y me hacía así Eso es horrible Lo del agua en la cara Lo detesto No, no, no Y es casi Perdón Así se torturan personas En el gobierno militar O sea, imaginate Eso está mal No, no, no Pésimo Eso está muy mal Lo estás diciendo una barbaridad ¿Qué es? No, pero Se torturan personas Metiéndolas así en el agua Pero yo le hacían Así en el agua No ¡Paremos la moto! Me quedé la cabeza en el agua Y me hacía así No, no, no Feo, feo Metió la dictadura en el medio Muchacho, una locura Para, Colo ¿Qué estás, aburrido? ¿Estás aburrido? Colo Tomá, tomá, loco Estamos hablando de los nenes Hace una hora Trajimos psicólogos Bueno, ¿de qué mierda ¿Sabes qué podemos hacer? ¿De qué querés hablar? Poner una musiquita ¿De qué querés hablar? Hagamos cierre musical con el colo Cierre musical y terminamos bien arriba ¿Por qué? Porque no importa si tu madre te torturaba cuando eras una niña Lo que importa es ahora llenarse de guita ¿Cómo? Tomá Para vos, torturadora Tomá Bueno Cierre musical con el colorado Yo no quería ir al tema del filomeno La guita a lo económico Lo que yo les quería decir Es que hoy temprano hubo sol Hoy temprano Escuchen, viejo Hoy temprano Dale, habla Pero escuchame Recién te estabas durmiendo Y era teniendo capas que no te van a volar No entiendo cuál es A ver, a ver ¿Qué te pasa, boludo? Bueno, escuchá Están todos regalentes, locos ¿Qué pasa acá? Aparece la historia de Boca Un puterío Ahí, escuchá El tema tiene que ver con transmitir un poco de alegría Dejarnos de romper las pelotas Y recordar el lugar más lindo que tiene el ser humano para vivir en verano Que es la playa Que es la playa Entonces son temas vinculados al verano, a la linda temperatura, a la bikini A todo lo que nos gusta Yo soy team invierno ¿La bikini dijo el muy pajín? Bikini azul Yo pensé que iba a decir sol, cerveza Sobre todo a la bikini azul que nos enseñó Luis Miguel Nos ordenamos entonces Cierre musical con el colo Canciones de playa, de uno a cinco, amigos Cinco cancioncitas para terminar bien arriba ¿Cuándo se pasaba esta canción, colo? Cinco cancioncitas para terminar bien arriba Yo ni había nacido Cinco canciones para terminar bien arriba con el colo ¿Qué temazo este, eh? ¿Es un temazo? ¿Quiere que le traiga a Trump la próxima? ¿Qué mierda? Me encanta este tema ¿De pronto qué? Le erró el tiempo, boludo Me mató Si, me pío, eh Si no me mató mi madre, me mató yo ahora ¡Ah, con ocho! Es Flavio en serio, eh Es Flavio en Siddhartha Tiene tanga Tiene tanga Segunda canción, colo Muy buena, eh Para no estar tan arriba Para transmitir un poco de tranquilidad Directivos del canal están pidiendo Que deje de hacer esos bailes Pero más, ¿no me ganó una amigueta tuya, así? Una amiguita, le decís Me encarás como una amiguita A tus amigas, ¿no le gusta que bailes así? No, se dan cuenta que soy gay Me hizo dar cuenta que soy gay Segundo tema del colo Segundo tema un poquito más tranquilo No le dejemos la intro porque si no nos vamos a dormir Es de la oreja de Van Gogh No hablas con los rosas, ¿no? Y acá donde me gusta Que nos relajemos un poco ¿Qué tema de mierda para la playa? ¿Qué tema de pija? Peguen, peguen que me encanta Me encanta que me peguen ¿No les gusta? Pero este tema no es de playa Escuchá, escuchá, escuchá Se llama playa Eso no se llama playa Lo busqué en Google Buscó playa y agarró Claro, puso temas de playa Es un ladrón, buscó temas que digan playa Este tema Ladrón Para leer tu libro, para auriculares en la playa Pero aparte, si hay una sección que es fácil en la apertura Porque son los temas que escuchás No es la apertura, es el cierre este Tema de playa agarró Es el cierre Te cagó Es el cierre Tercer tema Volvemos con la alegría Volvemos con Luis Miguel Esto sí Cuando calienta el sol aquí en la playa Suena él El Rey Sol de México Pero todo es de Miguel No es mexicano No es mexicano Es Guatemala, no Pero es Recién No Colombia, que nació Colombia No, algo de Centroamérica No, Guatemala es Marjona Centroamérica Es colombiano Luis Miguel Bueno De Puerto Rico es Y con este tema nos vamos despidiendo De Puerto Rico, de San Juan Pero es de 6 meses en San Juan Es puertorriqueño Bueno, pero igual es referenciado a México Cuando calienta el sol aquí en la playa Se tuvo quilombo con el padre también Es una tormenta de pacha Hoy no duermo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Cuando calienta el sol ¡Malpa de! Basta, Flavio Sentate Sentate, Flavio Sentate, Flavio Cuarto tema, Colorado Es Claudia Lapacó Un trapo ahí que se están todos mojando en el control, ¿eh? Un trapo ¿Quién? Están llorando Mike Towers O Miguel Torres ¿Quién? ¿Quién? Pero este tema es para tener La sección de mar para tener relaciones Y ahí es relajar Yo te lo hice a tener la playa Más modernos Más actualizados A la juventud Es todo acá ¿Ves cómo le gusta amar? Bien de Spotify Vamos a salir acá ¡Eso, mate! Manu, ¿puedo bailar? ¿Donde quiera? Él es el equipo del programa ¿Puedo bailar donde quiera? ¿No hay un piquito para mí? ¡Ahí va! ¿Pero qué es esto, chicos? ¡Es calofriante! ¡Es humo rebota, Lucho! Lucho, si vos... ¡Te gusta filmar, besorra! ¡Es bollo, Uru! ¡Es bollo! Quinto y último tema del colo El último tema para cerrar Lo que quiero es que no me vuelvan a enfocar la pelada No me vuelvan a enfocar la pelada El colo está mal despelada Vos también tenés acá Mirá No, acá, colo, vení ¡No tienes! Pacha ¿Y los temas de este nuevo reggaetón? Este es para el aftas Ahí está la del colo Mirá para abajo Ah, vos estás mal, colo Mirá para abajo, colo Mirá para el otro lado Para el otro lado ¿Para abajo? No, no, para el otro lado Mirá para abajo La nuca, estúpido Date vuelta, colo No quiere, no quiere Estás pelado vos también, ¿eh? Che, estamos pelados, ¿eh? Estás con viejos Estás pelados Igual yo ahora con los viernes de Upgrade Estoy muy modo diablo Estoy muy esquere Callate la boca Estoy parte del cuarto Los penos por estar entraumados Vos le decís Esquere, Esquere Dicen ¿Qué hace este tipo? ¿Me podrías preparar para el viernes Unas palabras de jóvenes? Imaginate si aparece el otro y te dice A tu amiga le dice Esquere Esquere Pero boludo Los pibes que vienen acá Cuando se decía Esquere Ni habían nacido ¿Entendés? Tenían cuatro años No sé Ya pasó Esquere Ah, Esquere ya está Ya está Ah, yo pensé que estaba de moda El Esquere No, boludo Que vuelva el bullying Que vuelva el bullying Chicos Que me está haciendo un programa Que vuelva la colimba Que vuelva a qué? Que vuelva la colimba No, no, no Hay cosas Hay límites Los límites son eso Que Mar no aprendió La clase La clase de límites Así que ya sabés No cagues a palos a tu hijo Porque igual los límites No los va a aprender Mientras lograban a Mar En el colegio le daban límites Che Mar Me preocupaste Ahora vas a hacer una charla Me preocupaste Vamos a tener que hablar Un poco de eso Che, gracias por sumarse A todos, todos los días Realmente a Menta de Renisar Es un placer Tenerlos del otro lado Hoy con audios Con la gente interactuando Que nos escuchan Con Faco Esteves Que es nuestro psicólogo Que apareció de repente Hablando en serio Y hablando en joda Y divirtiéndonos, ¿no? También un poco Como todos los días ¿Es una foto, Boricel? No, es una foto Es una foto ¿Cómo la pasaron? En el momento pensé Que había vuelto ¿Por qué coro el psicólogo? ¿Colito? ¿Cómo la pasaste? Eh, despacio ¿Rodri? Increíble como siempre ¿Cosca? Muy bien De pie el programa, Mar Chao, muchachos Nos vemos mañana Una y media Acá En Menta Granizada Con ella en la playa Como aquella vez Que nos dejamos Llevar por deseos De la piel Eso que nos pasó Nunca se me olvidó Dejó de ser mi amiga Esa noche de pasión ¿Y cómo hago yo? Si ya no puedo aguantar Las ganas de hacerle la hora Y ahora es un secreto Entre la playa Ella y yo Que nos pasamos De la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora es un secreto Entre la playa Ella y yo Que nos pasamos De la raya